Hola amiguitas, hoy les voy a enseñar a elaborar esta linda florecita que ustedes pueden observar acá, está elaborada en cinta gross y cinta de organza de diseños, caritas de porcelanicrón, esta florecita como tal ustedes la pueden aprender y pueden de ahí empezar a crear más ideas como las que tenemos acá, una diademita decorada con rosetones de cinta, plisada, la florecita que está en el medio, la que les vamos a enseñar y la florezcansachi si ustedes la quieren utilizar. caritas de porcelanicrón o la que tenemos acá que no la hemos pegado para mostrársela a ustedes, rosetones en cualquier material que ustedes quieran elaborar, la florecita que vamos a enseñar que es la principal de este video y tenemos unas lindas florecitas acrílicas que he conseguido para mis accesorios, para que ustedes las vean, vienen en rojo, blanco, lila, azul, para que ustedes las de pronto si las consiguen las puedan utilizar para los accesorios de las jovencitas, a veces las niñas no les gustan las caritas o los apliques entonces podemos utilizar cualquier otro accesorio en el centro para realzar los moños. para elaborar este lindo accesorios vamos a utilizar los siguientes materiales la base podemos utilizar encaje, cinta de organza, cinta de dobleces, 50 centímetros de largo y 5 centímetros de ancho yo aquí he utilizado o voy a utilizar este material muy bonito que he conseguido donde viene cinta y tela que es muy bonito, hermoso ahorita les vamos a enseñar como elaborar el rosetón la flor que es muy bonita y muy hermoso, van a utilizar cinta gros 2.5 centímetros de ancho y 14 centímetros de largo dos colores entonces acá les voy a mostrar que son 14 centímetros para que ustedes puedan cortar las tiras y les quede el mismo, la misma florecita, el mismo tamaño cualquier aplicación de porcelanicrón, botones, flores acrílicas como las que les mostré flores cansachis pequeñas como las que tenemos acá pueden utilizar una perlita y vamos a utilizar círculos de interlón para pegar las florecitas lo primero que vamos a hacer es el rosetón, les voy a enseñar cuando conseguimos materiales como estos si son muy anchos ustedes aquí voy a doblar un poquitico lo que es esta cinta para que no me quede tan grande si quisiera hacer un accesorio grandísimo lo dejaría así, pero entonces lo voy a doblar un poquitico y ahí voy a empezar a pasar costura y ahí voy a empezar a pasar costura aquí vamos a unir las puntas y armamos lo que es el rosetón de este material ahorita quemamos lo que son las punticas para que nos quede bien bonito, bien hermoso ya nos queda listo nuestro rosetón vamos a quemar las punticas que vemos por ahí amigas ya que ya que ha terminado el accesorio lo que es el rosetón de este material muy bonito que hemos conseguido para la flor que es lo más importante para este video aquí ya tenemos adelantado algunos pétalos vamos a sellar las punticas de las cintas les voy a recomendar que dependiendo de la posición que ustedes coloquen de las cintas es como les va a quedar la combinación que ustedes quieran de su moño entonces aquí vamos las punticas son rosaditas entonces vamos a doblar la cinta por la mitad armando como un triangulito ahí está listo estas punticas las vamos a llevar a las al centro al centro de esta manera y aquí vamos a doblar aquí ya queda lo que es el pétalo en la puntada la primer puntada es atravesando como la esquina para que coja la cinta no se nos vaya a desbaratar lo que es el pétalo entonces ustedes introducen la aguja y ahí se hacen dos puntadas para que les quede bien bonito lo que es el pétalo la otra opción que ustedes pueden elaborar este moño es de esta forma doblamos las cintas doblamos la cinta hay que tener cuidado la como la doblamos para que nos quede toda la flor del mismo con la misma combinación doblamos nos va a quedar así y aquí ustedes van a introducir las punticas al medio lo mismo la otra puntica al medio y les va a quedar el pétalo también son dos opciones que ustedes pueden utilizar para armar este lindo pétalo entonces introducimos la aguja y ahí pasamos las dos cost las dos puntadas cuando ya tengan los siete pétalos que he colocado simplemente unen los hilos y los perdón y arman lo que es la flor aquí vamos a abrir la florecita aquí el centro nos ha quedado grande porque quiero que la flor se me vea bien bonita bien grandecita si ustedes quieren que le quede el centro bien cerradito van a presionar o apretar bien lo que es el hilo para que les frunza mejor si de pronto usted no tiene una alguna aplicación así de grande les recomiendo que hagan una florecita cansache o cualquier otra que ustedes quieran y la coloquen para tapar el centro y así ustedes poder decorarla con botoncitos o perlitos ya aquí tenemos la florecita esto nuestra aplicación y ya tenemos todo listo para armar nuestra diadema la diadema la que ustedes quieran forrar yo tengo unas forraditas con cordón falla tubular ahí les voy a dejar el link para que ustedes de pronto si consiguen el material las puedan elaborar eso sería básicamente nuestros materiales para elaborar nuestro accesor aquí a la flor le vamos a pegar un círculo de interlón para que nos quede bien fija no se mueva además que el interlón ayuda a fijarlas las flores a nuestros a nuestras bases y no se nos van a despegar con facilidad ya sería básicamente todo lo de nuestro moño vamos a utilizar un círculo de interlón o de fieltro si ustedes no consiguen el interlón el interlón es una entretela que se utiliza para reforzar los cuellos de las camisas ustedes los preguntan con ese nombre interlón o entretela aquí vamos a introducir el círculo buscan donde desean que les quede la decoración aplican silicona para que les fije el círculo ahora vamos a aplicar aquí a la florecita lo vamos a pegar centradito en nuestra base esta es una idea ustedes la pueden modificar lo importante es que aprendan las florecitas solitas con un ganchito les va a quedar hermoso aquí para mayor facilidad lo voy a hacer de esta forma pego la silicona acá para que me quede centradito y mucho más fácil son pequeños trucos que podemos aprender y facilitan nuestro trabajo lo último que vamos a pegar es el centro la florecita para que no se nos vaya a despegar no se nos vaya a soltar de esta manera ustedes pegan cualquier accesorio a las diademas y finalmente vamos a colocar lo que es el centro antes de finalizar el video les voy a mostrar la otro terminado terminadita la otra diadema que tengo por pegar para que ustedes observen como quedan de hermosas se animen no se les olvide dejar sus comentarios cualquier sugerencia con mucho gusto las pueden dejar en la parte de abajo de los mensajes ustedes acá queda súper linda la pueden observar hermosas algo diferente muy bonito que ustedes pueden vender muy bien listo amiga ya tenemos terminadas todas las opciones para que ustedes vean las diademitas hermosas con estas flores tan bonitas no se les olvide dejar sus comentarios como les había comentado anteriormente si quieren pueden hacerla sola florecita ganchitos para quitar delgaditas dios les bendiga nos veremos en otra oportunidad en la línea